Hola muchachos, ¿cómo están? Aquí dicen que cuentan, les habla Daigono. Vamos a ver una forma interesante de subir tu índice de combate bastante tryhard. De hecho, este método lo llevamos usando en los directos que hacemos de la cofradía, los martes y jueves, de ser posible alguna vez movemos de día, pero siempre hacemos dos directos por semana. Esos directos donde vamos acá y tenemos que derrotar estos bosses cinco veces, ¿no? Uno cada uno, y donde siempre Goro Daimon está dando su carry, como ustedes ya saben, en los directos. Bueno, Goro Daimon y Shadow y los demás que siempre se prestan a venir. Este método, muchachos, de subir tu índice de combate prácticamente lo ha descubierto o ha visto esta forma de manejarlo, lo que sería Shadow Mask, un miembro de mi cofradía. Así que los créditos a Shadow. Anoche estábamos charlando y pues vimos, che, no hice directo de esto, perdón, no hice contenido de esto, así que vamos a darle. ¿El por qué no lo hice antes? No tengo ni idea, muchachos. Ya lo di por sentado de que quedó entendido desde aquella vez que hicimos esos directos donde se descubrió esta forma de sacar el índice de combate. Es bastante índice, ¿eh? Así que vamos a darle. Pero partiendo por lo básico, muchachos. No tienes cofradía, tienes que ir al chat de tu clan, sea el clan en el que estés. No tienes clan, pides en chat de mundo, así de fácil. En el chat del clan o incluso en el chat de mundo también puedes intentarlo. Soy Paragon Tanto, juego tales días. ¿Hay alguna cofradía que me pueda aceptar? Voy a ser activo porque solamente necesitan ser activos dos días a la semana. Así que si empiezas por eso, te puede caer tranquilamente una cofradía. ¿Por qué no armarla tú si se ponen de acuerdo por el chat? Bastante sencillo, muchachos. Que sean cuatro personas mínimo, ya está, la hacen. Recomiendo bastante que sean de un nivel similar, ¿ok? Va a ser para un puntito que les voy a decir dentro de un momento. No que sean igualitos, ¿no? Unos diez niveles, por ahí a lo mucho, ya, yo creo que es suficiente. Con la cofradía o banda de guerra, ustedes tienen que derrotar a estos bosses, como decía. Ahora, cada vez que derrotan a uno de estos bosses, te da un cofre de cofradía. Esos cofres de cofradía lo obtenemos al derrotar a los bosses. Así que, teniendo en cuenta de que hacemos diez intentos semanales, puede caerte prácticamente una media de entre seis a siete por jugador de forma semanal. Ahora, ¿qué hacemos con esos cofres? Pues tenemos que ir aquí, donde va Alstus, y tenemos que visitar el castillo de Sirangar. De hecho, si tú le das prácticamente desde el inventario al cofre, ir a entregar al castillo de Sirangar, te haré un teleporte instantáneo hasta acá. Una vez estamos acá, tenemos que hablar con Alstus, el administrador de cofradía, y le damos a entregar los cofres de cofradía. Una vez tú los entregues, las legendarias que tú hayas entregado, van directamente aquí al arcón de cofradía. Ahora, las legendarias que caen aquí, muchachos, es completamente aleatoria, ¿ok? No porque tú, digamos, en mi caso, yo soy nigromante, voy a entregar solamente legendarias de nigromante. Nada que ver, te va a salir completamente aleatorio, incluido de las clases. Es todo un sorteo, ¿ok? Esto se parece un poquito al cofre de actividad de los inmortales. Es similar, pero es entre ocho personas a lo mucho. Y esto se puede administrar muy bien, dado que son tan pocas personas. Ahora, aquí un detalle a recalcar. Ya que esto es como un banco, ¿no? De legendarias, tú puedes tomar una prestada. Puedes aquí, como puedes ver el botón, dice tomar prestado. Actualmente tengo prestado esta, mano sangrienta, porque me da bastante índice, y no me ha salido una legendaria verde, por lo menos de mano, que tenga tanto índice de combate. Así que está subiendo bastante índice, solamente tener prestada una legendaria, hasta que me salga un guante que tenga prácticamente este mismo índice, o similar. Incluso 1660 ya me lo puedo equipar, y prefiero prestarme otra cosa, que estoy seguro que el día de mañana, jueves, cuando hagamos otra vez el directo, ya me va a salir alguna que otra legendaria, con flechitas arriba. Ah, ¿y por qué les decía de que sean como 10 niveles? Exagerando a lo mucho de diferencia entre sus miembros de la cofredía, porque aquí cuando hay miembros bastante tryhard, como ustedes ya conocen a Goro Daimon, Shadow Mask, aquí ya me pide 1287, y el índice nada que ver, ¿no? O sea, es un ítem un poquito chafa, se podría decir. Así que va a haber esta diferencia, este choque de niveles, más allá de lo de las clases. Esto de las clases es totalmente subsanable. Ahorita puedo yo, digamos, prestarme esta si quiero, pero lo vamos a hacer dentro de un momento. La cosa es de que esa barrera va a estar ahí. Digamos esta, que está buenísima para mí, como anillo, pero el requisito de Paragon es lo único que me arruina. Lo malo es de que este truco, muchachos, solamente funciona para las legendarias normales, para las 8 legendarias que nos podemos equipar. No funciona para las legendarias verdes. Sí que te la puedes tomar prestado, como ustedes pueden ver, pero solamente para tomarlo prestado, no para el truco que les voy a enseñar ahora, ya que el truco consiste en prestarte una legendaria como esta, de las 8 que te puedes equipar normalmente, y quedártela. De hecho, para dar el ejemplo, voy a prestarme alguna que otra legendaria. Vamos a revisar por acá, no importa que sea de otra clase. Ok, creo que puedo hacer el experimento con esta, ya que por lo menos ahora mismo no hay flechas arriba, como ustedes pueden apreciar. Aquí tengo, la que tengo equipado tiene 1692, y esta que está aquí tiene 1699. Sí que las estadísticas son un poco mech, ya que paso de triple a doble. Las magias un poquito nada que ver. Pero bueno, vamos a hacer el experimento con esta. Voy a descartar este guante, por lo menos de momento, y voy a prestarme esta legendaria. Vamos a darle clic a tomar prestado. Dice que se va a intercambiar. Ok, no pasa nada. Y listo, sale la que me he prestado acá, y la que he dejado aquí. Vamos a cerrar el menú. Ahora, vamos a poner esta legendaria como que sea nuestra, pero de forma permanente. ¿Dónde está la legendaria? Aquí está. Tiene el simbolito de persona, como ustedes pueden apreciar, así no te pierdes, no sabes cuál es la legendaria que has tomado de préstamo, porque no nos pertenece ahora mismo. Vamos a equiparlo, vamos a transferir todo, listo, el simbolito de persona está aquí, y lo tenemos equipado. ¿Qué tienes que hacer para volver esa legendaria tuya? Vamos a salir de acá, y vamos a hacer el cambio de clase, muchachos. Así es, hacemos un cambio de clase. Les recuerdo que el cambio de clase, ahora solamente tiene un cooldown de 24 horas, así que mañana, a esta misma hora, puedo retornar a la clase que estaba. Solamente traten de hacer esto que cuadre, para que tengas tu clase con la que juegas bastante tryhard, para los fines de semana, ya saben, para los pvps, cosas de clanes, immortals, etcétera, ¿no? Con eso no vas a tener ningún problema, incluso para el farmeo de cofradía. Así cuando terminas el farmeo de cofradía, haces este cambio en ese mismo instante. Bien, vamos a pasarnos en cruzado, estaba coleccionando un poquito las legendarias, monje estaba probando también, ¿qué onda? Vamos a probarnos a monje, solo por el chiste. Vamos a darle siguiente, ahí están los cambios. Y sí, estaba haciendo mi akuma aquí, me ha salido regular, ¿eh? No está mal el akuma, no está mal. Vamos a cambiarnos la clase. Vaya, monje, otra vez. Cambio de clase, los siguientes objetos decorativos están vinculados a tu clase actual. Bueno, estos son decorativos, no pasa nada. Le damos siguiente, esperamos. Tal vez debía haber vaciado un poquito mi inventario antes de hacer el cambio de clase, pero no pasa nada. Cualquier cosa, igual se debería de ir al buzón. Bien, ahí está. Ah, legendarias que nos está dando. Legendarias que te dan prácticamente cuando tú haces cambio de clase. Vamos a ver qué onda. Vamos a darle al inventario. Y como ustedes pueden ver, ¿dónde está el simbolito de persona? Aquí está. Como ustedes pueden ver, y me está mostrando tanto el equipado, voy a mover la cámara aquí arriba. No, de hecho, vamos a ponerlo aquí durante un momento para que ustedes puedan comparar. El de la derecha es el que tengo acá. Y el de la izquierda es el que tengo equipado. Son completamente iguales. Con la diferencia de que, obviamente, ya que estoy con monje, me da estadística de fuerza. Se ha clonado. Y como ustedes pueden ver, el pantalón que tengo equipado no tiene el simbolito de persona. Entonces, ¿qué gané con esto? Ganar un ítem que tiene un buen índice de combate o estadísticas, etcétera. Esto ya tú tienes que revisarlo. Puedes sacar una de estas legendarias de esta forma, con más índice, más estadísticas, lo que quieras. Depende obviamente del farmeo de tu cofradía cada 24 horas. Sí es que claro, sí es que existen legendarias, pero tienes que tomarte el tiempo de buscar entre todas las que te salen aquí, como que no son de tu clase, pero tienes que revisarlo igualmente. Así que con esto gané una legendaria clonada, se podría decir. Ahora, dentro de 24 horas, prácticamente puedo volver a mi clase y seguir con el farmeo. Y en esa vuelta, puedo volverlo a repetir. Así que es sencillito. Una forma de ganar índice de combate y prácticamente de chill. Y es bastante índice. Cada 24 horas, muchachos, es bastante. Vamos a regresar a esta legendaria. Aquí está regresando al arcón de cofradía. Se devolvió. Vamos a un ratito al castillo de Sirangar. Bien, en el castillo de Sirangar, dado de que hemos devuelto ese ítem, de hecho, podíamos haberlo devuelto desde aquí mismo. Ya no tenemos prestado nada. Entonces, podemos prestarnos otra legendaria que nos dé flechitas arriba. Y repito, esto solamente funciona en este tipo de legendarias. Y así repetir el proceso. Puedes subir bastante índice. Ahora, les recomiendo un montón eso de la diferencia de 10 niveles aproximado entre los miembros de tu cofradía. Y más que todo, que se avisen entre ustedes. Che, ha salido uno con índice bastante alto. Saben que hay legendarias medio raritas que salen un poco 1700. Digamos, ahorita unos raros sería 1790. Sería mucha suerte que caiga uno de esos por acá, ¿no? Lo que pueden hacer es rotársela. Ha salido uno de estos. Lo notificas a tu amigo, lo que sea, los miembros, y se rotan entre ustedes. Pam, pam, pam. Cosa de que todos tengan esa legendaria de 1790. Cada 24 horas. Ustedes pónganse de acuerdo, muchachos, y eso también les va a hacer socializar un poquito más. Sé que es un poco joda para los solo players, pero recuerden que es un juego online, así que no tienes de otra man. Tienes que socializar. A la final sueles escribir chat de texto. Tampoco es que se te pida Discord o esas cosas. Juéguenle, muchachos. En todo caso, que quieran usar Discord, pueden usar el mío que está en la descripción para ponerse de acuerdo, entre otras cositas. Está a su disposición. Pueden usarlo si quieren. Está un poquito AFK los que están ahí ahora mismo en el Discord, así que si quieren les invito a que puedan usar el Discord. Sencillito, muchachos. Díganme qué les parece el método. Ojalá se pudiera hacer con los verdes. Como pueden ver, me acaba de salir bastantes flechas arriba, pero lamentablemente no se puede hacer. De hecho, ya que acabo de volver a Monje, quiero ver mi skin de tiempo. El skin que me regaló Shadow Mask, el mismo men. Uff. Este skin me lo regaló Shadow Mask. Qué hermosa skin, men. Es que esta es la mejor skin del juego. Mira esos detalles. Qué hermoso, men. Ojalá se compartiera entre más clases, pero bueno. Así que muchachos, dentro de 24 horas yo mismo voy a volver aquí. Voy a buscar dentro de lo que hay acá. Más que todo que me pueda equipar. Si tienen requisito de Paragon, traten de farmearlo lo más rápido que puedan. Se sube rápido si no es por encima del nivel del servidor. Voy a buscar qué me puedo equipar. Así dependiendo de la clase que diga que es. Digamos, este dice de Caballero Sangriento e imaginando de que tiene más índice, me pasaría Caballero Sangriento para equiparme esto. Y poco más muchachos que decir. Díganme que les ha parecido el método. La verdad, muchas gracias a Shadow. Él es el que lo ha descubierto. Prácticamente es hace rato esto. No es reciente, es de hace rato. Y de hecho le hemos comentado alguno que otro rato durante la cofradía y o por hacerlo en directo varias veces lo di por sentado o por hecho como si ya hubiera hecho video o contenido cuando no lo había hecho. Así que sorry por decirles recién. Y me acabo de dar cuenta que la cámara estaba mal puesta todo este tiempo, pero no importa. Así que muchachos compartan el video si pueden en sus grupitos no sé Facebook, Whatsapp, lo que sea. Se los agradezco un montón de este ya porque les puede ser bastante útil a más de uno. Espero que dejen su like y todas esas cosas genéricas de YouTubers genéricos. Muchísimas gracias por ver. Nos vemos en el siguiente videíto o directo. Chao, chao. 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 Gracias por ver el video.